No puede haber ciudadanos de segunda clase en la República Dominicana, ni los que viven en la frontera, ni los que viven en la zona metropolitana, ni los dominicanos que se han ido. Por eso nosotros decimos no más pobres en las calles porque no puede haber un solo dominicano de segunda clase en la República Dominicana. La República Dominicana es, es y tiene que ser, es, por y para todos los dominicanos. Doctor Manuel Valdés, ahí lo vieron en su lanzamiento de la candidatura presidencial de la República Dominicana por la coalición de la esperanza. Formación del doctor Manuel Valdés. Doctor Manuel Valdés es bachiller en ciencias físicas y naturales, tiene estudios técnicos del Centro de Estudios José Reyes, diplomado en Derechos Humanos, diplomado en Ciencias Políticas de la Henry George School en New York, diplomado de Economía de la misma institución, diplomado en Alto Liderazgo y Gerencia Política Pública, diplomado en Solución de Conflictos, doctor en Divinidades, doctor en Teología, doctor en Relaciones Internacionales, además estudios de Derecho. ¡Wow! Ese es mi invitado, una persona que desde el primer momento que lo conocí me impresionó. Con él vamos a hablar hoy, vamos a hablar de su proyecto político, vamos a hablar de su filosofía de vida, vamos a hablar de su visión política y de su visión país. Doctor Manuel Valdés, bienvenido. Gracias, maestro. Un placer. Es un honor estar aquí en este tan prestigioso programa, Imagen Pública. Encantado, el honor es nuestro. Manuel Valdés, ¿quién es? Manuel Valdés es un dominicano como todos los que andan por este país cargado de sueños, que ven en la República Dominicana el que debe ser su espacio natural para crecer, desarrollarse y poder vivir en paz con su descendencia, es decir, una tierra donde uno pueda desarrollar plenamente las propias facultades y contribuir al crecimiento social y humano de quienes forman parte de lo que es el núcleo primario de uno de nuestra familia. Manuel Valdés es un dominicano que sueña con un mejor país, que sueña con una sociedad viable, que cree que los amigos de la patria somos más, pero que el mal nos ha ganado tanto terreno y avanza en una forma tan acelerada que pareciera que el país ya no tiene espacio para que la gente de trabajo, para que la gente seria, para que la gente también humilde, de humilde condición, pueda trascender en la sociedad. ¿Coalición de la Esperanza qué es? Usted está candidateado por la coalición de la esperanza. ¿Qué es eso? Coalición de la Esperanza es un conjunto de organizaciones cívicas, sociales, comunitarias, políticas, algunas con base de fe, que hemos asumido el reto de unificar criterios de acción y programas para procurar enfrentarnos a los retos que como nación y como sociedad y generación nosotros tenemos hoy. La coalición de la esperanza se nutre del compromiso generacional de sus componentes, a la vez institucional. ¿Son organizaciones políticas? Organizaciones cívicas, sociales, comunitarias, juntas de vecinos, gremios, personas que están organizadas a nivel gremial y que hemos entendido que el país anda por muy mal camino y que la suma de voluntades, el conjunto de todos nosotros, la intervención oportuna de las mejores mentes y voluntades de los hijos de la patria, hijas de la patria, es el material, el recurso humano, la materia prima con la que la República Dominicana puede salir adelante. Yo creo que hoy más que ayer la República Dominicana necesita a sus mejores hijos e hijas incorporados a una acción contextualizada, inmediata, no postergable, porque los males que nosotros tenemos como sociedad no son postergables. Nosotros tenemos males estructurales y sistémicos que nos amenazan como sociedad, que nos amenazan como nación y que deben ser enfrentados, debió ser ayer y estamos a hoy. De modo y manera que estamos llegando tarde a la cita con el destino, estamos enfrentándonos tarde a la realidad que nos desafía y por eso la coalición de la esperanza interpreta que en las próximas elecciones, en el próximo espacio electoral, debe haber una renovación del liderazgo. Manuel Valdés, fundador, presidente de la asociación ministerial NBC de la República Dominicana en el 1987, consulta teológica hispana en Brisbane, de Estados Unidos, constituyente de unidad ministerial cristiana hispana de estado de Conérico, New Haven, en el 2005, Fundación Valdés Escuela de Familias, Centro de Estudios Teológicos Avanzado, Escuela Internacional de Misiones, APS Escuela Internacional de Liderazgo, Banco Nacional de Ideas, Innovación y Emprendedurismo, editorial NBC Publicaciones, Mundo Actual Trademark en Estados Unidos, Foro Social de la República Dominicana, Brigada de Acción Social, Red de Ciudadanos Comprometidos con el Bien Común, Movimiento Amigos de la Patria, MAPA, Partido Nueva Generación. ¿Cómo usted ha tenido tiempo para formar todas esas instituciones? He vivido con intensidad. Soy patológicamente adicto al trabajo, comprometido rigurosamente con el uso apropiado del tiempo. Soy contrario a perder tiempo. Mi vida es muy intensa en términos absolutos. Y lo que estamos tratando es de dejarle herramientas, poner herramientas al alcance de la sociedad para que podamos salir adelante. Veo que hay muchas de estas instituciones orientadas al cristianismo. ¿Usted es cristiano, es católico, es evangélico? Militante, cristiano evangélico, por la gracia de Dios, desde hace 34 años. 9 de enero de 1985 fui alcanzado por el conocimiento de la fe. Entendí que Jesús, el Maestro Eterno, el Salvador, se pasó toda una vida protagonizando una película cuya primera, segunda y tercera y final escena era el servicio. De ahí entonces que la vocación de servir, el compromiso con las mejores causas, la ideología del bien común y el propósito de la vida, del diseño de Dios para la vida humana, forman parte de mi doctrina de vida. Nosotros somos profesantes de la fe, activos en la fe y creemos que sin fe, dice la Biblia que es imposible agradar a Dios, pero sin fe también es imposible vivir el diseño de Dios. La fe es el carburante del alma, la fe es esa herramienta que cuando nos falla todo, apelamos al recurso de la posibilidad de creer, porque algunas gentes han sido tan abusados que ya ni creen. La gente no cree que es posible sacar la República Dominicana adelante, la gente tiene una... Ha perdido la esperanza. Ha perdido la esperanza, ha perdido... Pronto de los engaños. De los engaños, de las flotaciones sociales y sobre todo del volumen de la deuda acumulada que tiene el Estado Dominicano o el gobierno o los gobiernos, porque el Estado en su defecto y como tal debe ser el garante de las libertades y del bienestar común. Sin embargo, la gobernabilidad en la forma como se ha manejado la República Dominicana ha generado dominicanos, como decíamos en el acto de proclamación de la candidatura, de segunda clase, de tercera categoría, de cuarta categoría. O sea, el nivel de desigualdad social que nosotros tenemos es abusivo, porque degrada la vida humana. O sea, aquí hay gente que no está viviendo, aquí hay gente que está por debajo del nivel de la vida. Entonces, no es posible que nosotros estemos indiferentes a eso y por eso nuestras organizaciones con base de fe, nuestra formación en la fe es uno de los componentes que inspira mis actos en pro del bien común y de una sociedad viable, de un país diferente. En el discurso de lanzamiento de la candidatura presidencial, he visto algunos pronunciamientos importantes. Hay unos videos que el señor director me va a poner el primero, porque hay algunos de ellos que yo quiero que usted me aclare algunas cosas que escuché en su discurso. Vamos a ver el primero de ellos para que usted en este discurso que hizo en el Mauricio Baez, ¿cierto? Eso era el Mauricio Baez. Es correcto, así es. Vi que estuvo a casa llena. Ahí en la presentación inicial vimos una actividad full, desde cero hasta el cierre. Cientos de personas se quedaron en los alrededores, que no pudieron accesar al lugar. Lo más interesante en ese componente social que estuvo allí, que estaban empresados los sectores vulnerables de la sociedad americana. Hay muchos jóvenes, hubo madres que llegaron con sus niños en los brazos, personas que llegaron convalescientes, como una persona que estaba bajo proceso clínico médico. Y no se quedó en la casa. No se quedó en la casa, porque hay un despertar de la esperanza, hay una renovación de la patria. Nuestra gente entiende y cree que llegó la hora de cambiar el país. Ahí se puede apreciar mi esposa, a mi izquierda, a mi hijo, el menor, inmediatamente a ella, a veces médico. El siguiente es mi hijo mayor, es abogado. Y a mi derecha, mi hija, que es médico. Y el otro hijo mío, que es ingeniero, analista de software. Él tiene ya todos sus hijos profesionales. Gracias a Dios. ¿No tiene nieto aún? No aún. Ya vendrán. Me tienen en fila india. Ya vendrán. Ya vendrán, ya vendrán. Y su esposa, mirándolo con admiración. Mire, esa mirada dice mucho. Es una mujer valiosa. Es una mujer valiosa, una mujer valiosa. Vamos a ver este video, doctor Valdés, que es parte de su discurso. Y vamos a ver qué usted dijo en ese momento de su discurso. Adelante, señor director. Y analizando los parámetros de desigualdad que se reflejan en la calidad de vida de nuestro pueblo, me di cuenta que la razón de que ese ciudadano y muchos más se consideran animales delgado es porque ha habido un Estado o un gobierno o una asociación de gobiernos en un Estado real negador del derecho que tienen todos los dominicanos a ser dominicanos. El único y más grande legado que sí lo compartimos todos es el impacto de la deuda grosera, vulgar y perversa que reposa sobre aún el niño que acaba de absorber su primer sombra de oxígeno debe más de 250 mil pesos que no se lo comió su padre, ni su madre, ni sus abuelos y que lo tendrá que pagar él y sus hijos y los hijos de sus hijos por causa de los malos gobiernos y la irresponsabilidad de nuestros líderes en administrar con justicia el patrimonio nacional. Deuda externa, un problema grave de nuestra República Dominicana. Un crimen de Estado, un crimen de Estado. Desde el punto de vista de la concesión de lo que debe ser el propósito de una deuda, todos los países del mundo tienen deuda contractual y contraída, deuda interna y deuda externa. El caso de la nuestra es una deuda eterna porque está comprometiendo más del 52% del PIB para el pago de la deuda de amortiguamiento. Es un crimen. Es un crimen. Y si esa deuda fuera generada con el consenso de la sociedad y fuera para generar políticas públicas de bienestar social, para inversión social, para mejorar la educación en calidad y contenido y expresión, no solamente a nivel de infraestructuras físicas, para mejorar la calidad del educando, para educar para el progreso, el desarrollo y la paz con intencionalidad. Si esa deuda pública fuera contraída para infraestructura que contribuyan al progreso de una manera durable y estuvieran sustentables económicamente sobre la base de pagaderas, ¿de dónde se va a pagar esa deuda pública? Bueno, pues ok. El caso más triste es que esa deuda pública, un país que en los últimos 10 años, una deuda que era de unos 8 mil millones de dólares, está ahora mismo en 48 mil, 42 mil 478 millones de dólares. Estamos hablando que en una década, la deuda pública de la República Dominicana se ha aumentado 890%. ¿Y qué piensa hacer el doctor Vardés de ser presidente de la República? Inmediatamente el presidente de la República Dominicana, revisar todos los empréstitos que ha contraído el país. Recientemente acaban de poner 2 mil 500 millones en bonos soberanos. En bonos soberanos. Es un abuso, es un abuso. No hay criterio de cómo es que se está comprometiendo el patrimonio nacional y cómo se está hipotecando el país. Entonces, esa política temeraria de endeudamiento público de la República Dominicana, Manuel Valdés, presidente, revisaría de inmediato todo tipo de acuerdos, todo tipo de acreencias financieras que el gobierno americano haya contraído con instituciones. Esas deudas públicas deben ser justificadas, deben estar contenidas en un informe de Estado. Las que no están justificadas. Bueno, el Estado Dominicano, en la persona nuestra, siendo presidente de la República, era tras el último sentado de la República. ¿Usted meterá preso a los que incursionaron en corrupción? Todo ciudadano que haya desfalcado las arcas públicas y que se vea implicado en acciones dolosas contra la ley, contra el bien común, será procesado a la justicia. ¿A dónde sea el presidente actual? Todo ciudadano. Porque ninguna persona puede estar por encima del imperio de la ley. Ni el presidente de la República, ni el que está, ni el que venga, que espero ser yo. No podemos estar por encima de la ley. O sea, la ley nos debe obligar a todo. Aquí tenemos que vivir bajo el imperio de la ley o esto se transforma en un pandemonio social, en una selva donde todos nosotros seamos una especie de animales sociales. Como decía el campesino que me saludó en la frontera, usted ha saludado a un animal del campo. Entonces, no se puede vivir bajo una cultura de animales sociales. Tenemos que tener un régimen de convivencia, un régimen de tolerancia basado en el principio de la responsabilidad compartida. En el gobierno que nosotros vamos a encabezar, la deuda pública dominicana será no solamente revisada, sino posiblemente congelada. Nosotros entendemos, mire, yo soy de quienes creen, que nosotros podemos desarrollar el país, fomentar la riqueza, industrializar el progreso sin tener que contraer un solo centavo de oro. Absolutamente convencido. Vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a ver las 15 propuestas que el foro social de la República Dominicana que usted preside ha planteado como opciones de solución al mal que nos rige. El doctor Manuel Valdés es nuestro invitado, candidato presidencial por la coalición de la esperanza y soy Mariano Abreu y Volquez por mamá. Estamos con ustedes en esta entrevista en nuestro segmento Personal Branding. En breves segundos estaremos de vuelta con ustedes. Por favor, permanezca con nosotros porque esta entrevista es probable que cambiara el enfoque que usted tiene sobre los políticos de República Dominicana. Volvemos en breve. Gracias por ver el video. Jugar en Presidente Sport ganas y cobras en menos de lo que canta un gallo. Vive la gozadera en una banca de ganadores donde tienes mil y una formas de jugar y ganar para que vivas tu máxima diversión. Más de 100 bancas en todo el país. Juegos atractivos y divertidos donde siempre ganas y cobras de una vez. Presidente Sport te pone a vivir en locales confortables, seguros. La máxima diversión donde juegas y ganas de una vez. Presidente Sport, para ganar hay que jugar. De regreso a imagen pública, el segmento principal Personal Branding. Mi recomendación para que usted vista bien. Vista de Martín Polanco Atelier. Esta chaqueta hermosa me la hace Martín Polanco, el diseñador exquisito, con el cual usted puede contactar tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Números en pantalla para ambos lugares. Mi invitado es, usted debe vestir del mejor. Pista bien, pista del mejor. Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro. Mi invitado es el doctor Manuel Valdés. Y tenemos, don Manuel, otro video que yo quiero que el señor director me lo ponga. Y vamos a regresar para leer de este manifiesto que tengo en la mano, este brochure de su campaña, la misión política. Primero veamos una parte de lo que usted también, en ese discurso de lanzamiento de candidatura, dijo. Adelante, señor director. Cuando decimos, no más pobres en las calles, no es una demagogia política. Es que aquí los estudios técnicos que tenemos, dicen que podemos sostener 44 millones de personas por encima de los indicadores de pobreza. Y siendo que somos lo que dicen que somos, que ni siquiera nos cuentan, porque aquí se han hecho dos sencios, a mi familia y yo, que vivo en una zona de la capital, no nos contaron. Y si a nosotros, que vivimos en una zona metropolitana, no nos contaron. Yo me imagino por allá, por Montecristi, por La Jabón, por Villavasque, por allá por las aguas de Liaspiña, por allá por San Francisco. Si a nosotros, que vivimos en la zona, no. Metro no contaron. No nos censaron. Porque es un gobierno irresponsable. La responsabilidad del gobierno. Usted está llamando al gobierno irresponsable desde el punto de vista estadístico. O sea, para usted, la ONE, la Oficina Nacional de Estadística, no hace su trabajo. Yo creo que hace su trabajo. Lo que más bien creo es que no hace el trabajo que el país necesita que se haga. Porque las políticas públicas y las políticas sociales del Estado que el gobierno la representa, estableciendo la diferencia entre Estado y gobierno, el Estado es la suma de las instituciones que están representadas en un orden jurídico determinado. Y el gobierno es el equipo humano que administra el Estado por un periodo de tiempo. Las políticas deben ser de Estado, no de gobierno. De Estado significa que independientemente de quién administre por un periodo de tiempo el gobierno, el Estado, esas políticas trascienden, esas políticas deben ir más allá de un cuatrenio, más allá de un equipo humano a cargo del gobierno. Por consiguiente, las políticas de Estado deben ser basadas en la planificación estratégica. No se puede hacer planificación estratégica sin una base sociológica, sin una base científica. Las estadísticas sirven para establecer marcos de prioridades. El Congreso de la República... Para planificar. Para planificar. El Congreso de la República, cuando recibe los informes de planificación, los informes de la Cámara de Cuentas, que, por ejemplo, establece los parámetros comparativos de la realidad social dominicana, debe ir tras esos informes para generar presupuestos. O sea, el presupuesto no puede ser caprichoso en función de lo que le interese a quién, sino de lo que le interese al país, en función de lo que necesita el país. Entonces, a eso me refiero con irresponsabilidad. El gobierno tiene que invertir en función de prioridades sociales establecidas sobre bases científicas, no sobre criterios antojadizos, sobre intereses particulares, de nichos especiales. Las políticas públicas son el resultado, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier sociedad organizada, de proceso de planificación. Misión política. Siete puntos. ¿Lo tiene, por favor? Sí, señor. Dentro del marco de la misión política, nos vamos a permitir leer algunos, es restaurar la República y fortalecer la institucionalidad. Desarrollar el país, fortalecer la nación, resguardar la patria, devolverle el poder al pueblo, hacer justicia, castigar a los corruptos e implementar el imperio de la ley, sanar la tierra y garantizar la vida, la alimentación, la libertad, la educación, la salud, la justicia y el Estado de Derechos y bienestar a nuestro pueblo para que podamos vivir de forma digna y en paz. Son los fundamentos básicos de nuestra misión política dentro del marco de lo que nosotros estamos planteando a la República Dominicana dentro de lo que ha de ser el próximo proceso electoral. ¿Pero este es un cambio lograble? Absolutamente lograble. O sea, no hay ningún bien que no se pueda lograr cuando la ideología del bien común predomina en el esfuerzo colectivo. Y lo que estamos planteando aquí es incorporar la ideología del bien común, del patrimonio nacional, de la defensoría de lo nacional como fundamento de la acción del gobierno. Eso es absolutamente posible. Hay otro video que tenemos preparado, señor director, por favor, para ver este planteamiento que usted hace. ¿Lo tiene en cue? Bueno, en lo que lo prepara hay 15 puntos como resumen de la propuesta del foro social que recientemente fue publicado. que tenía aquí hace un minuto. Esos 15 puntos que tenemos. Ayúdeme, que usted conoce más este documento. ¿Dónde están? Acá. Léalo, por favor. Permítame. Resumen de mis propuestas al electorado dominicano. Hacer un gobierno abierto, justo y de valores comprometidos con el bien común. Declarar la guerra, la corrupción y apresar a los corruptos y devolverle el dinero al pueblo para políticas sociales. La separación de los poderes públicos y la descentralización del gobierno como una estrategia social de desarrollo. Seguridad ciudadana con libertad, justicia y orden. Seguridad alimentaria devuelta al campo a producir. Educación en valores y contenido orientada al desarrollo. Salud integral y universal. Empleos y redistribución de las riquezas. Congelación de la deuda. Innovación social y desarrollo en ciencia y tecnología. Protección del medio ambiente y uso apropiado de nuestros recursos naturales. Hay fotos del evento. Por favor, señor director, póngame las fotos del evento porque todo esto fue parte de lo que se habló en este evento. La autonomía parcial de las provincias, la nacionalización de la frontera para resolver el problema haitiano. La nacionalización. La frontera no está nacionalizada, doctor. No, señor. ¿Cómo sí? Nosotros estamos perdiendo la frontera porque el éxodo forzoso del campo a la ciudad, como se sabe, hace 50 años alrededor del 80% de la población dominicana era rural. 50 años después, el 80% de la población dominicana es urbana, creando cinturones de miseria, creando concentración de la pobreza en los cinturones de miseria. Se ha abandonado el campo. O sea, el campo no está produciendo. ¿Puede venir aquí, director? ¿Puede venir aquí? El agricultor, una vez el producto terminado, una vez el producto levantado de la tierra, le vale menos que lo que cuesta producirlo. Pero usted está, que el campo no está produciendo, pero el señor presidente toda la semana hace unas visitas sorpresas a las provincias, a los municipios y según vemos, cada vez que va hay promesas de miles de pesos y de millones de pesos. A mí me perturban las cosas de sorpresa, porque yo pienso que la función del presidente no es sorprender a la sociedad, a la ciudadanía, es planear procesos de desarrollo y bienestar para la sociedad. O sea, es cambiar la cultura de dádivas por una cultura de derechos. Eso es lo que tenemos en República Dominicana. Una cultura de dádivas, una cultura clientelar, o sea, el dominicano tiene derechos a participar del bienestar y eso no es regateable. Hay una nación, doctor, y bueno que usted toque el tema, no recuerdo si es Dinamarca, que le prohíbe a todo el que reciba asistencia social votar, ejercer el voto electoral. Y lo que ellos dicen es que el que tiene asistencia social del gobierno, su voto está comprometido. Sentimentalmente hablando. Entonces ellos, aquellos que acogen asistencia social del gobierno, no pueden votar. Y eso es lo que nosotros tenemos que lograr. Una sociedad donde el dominicano tenga acceso al bienestar, donde esa cultura clientelar de manipulación social porque esa dependencia, esa generación de ciudadanos de tercera, cuarta y quinta categoría, segunda clase, como le llamamos, produce una clase de ciudadanos a lo que se le denigra, a lo que se le resta dignidad, porque se está generando una especie de parasitasismo social donde la persona tiene que depender de una dádiva en contraposición a sus derechos. En un gobierno encabezado por nosotros vamos a fomentar la cultura del derecho, la cultura de los derechos nacionales. El dominicano tiene derecho al bienestar, tiene derecho a la distribución de la riqueza. Aquí solo tienen derecho los hijos de los funcionarios que la mayoría ocupan los cargos. Los dioses y semidioses. Han salido, Somos Pueblos encargado, una organización que se ha encargado de mostrar cuáles son los cargos que ocupan los hijos de los funcionarios del PLD, de los dirigentes del PLD, que han sido lo que se han ganado o lo que le han dado la mayoría de becas del extranjero. Lo entrenan fuera y luego vienen y le ponen los mejores puestos. ¿Tendrá el presidente Manuel Valdés focalizado las necesidades que tiene el estudiante dominicano de prepararse y además de conseguir empleo? El 33% de los jóvenes ni estudian ni trabajan. Los ni. Los ni. Los ni ni. Ni estudian ni trabajan. Ni trabajan. Pero además también en unas estadísticas que tuvimos recientemente, la mayoría de los jóvenes entre 15 años y 18 años no han terminado la secundaria. Pero la mayoría de jóvenes entre el renglón 18 y 25 años no están en la universidad. Eso es gravísimo. Sumamente grave. Con una deserción escolar muy alta, demasiado alta para la población que nosotros tenemos. Desmotivación. Desmotivación, ausencia de oportunidades. Por eso nosotros creamos una institución que se llama Banco Nacional de Ideas, Innovación y Emprendurismo de la República Dominicana. Nosotros tenemos que producir cerebros, desarrollar cerebros, industrializar cerebros, poner cerebros a competir, exportar cerebros para agregar valor agregado, valga la redundancia a la economía y además de todo recircular cerebro. ¿Qué es recirculación de cerebro? Todos los países del mundo intercambian cerebro, intercambian capital humano. La diferencia entre esos y nosotros es que el capital humano que se va de nosotros no vuelve, no regresa porque el país no le ofrece oportunidades. Es el primer empleo. Por eso usted habla aquí de innovación social y desarrollo en ciencia y tecnología aplicada. Eso es correcto. Hay un punto aquí muy interesante, protección del medio ambiente como política de Estado y uso apropiado de los recursos. Hoy está Céfalo, no hay ministerio del medio ambiente, hoy no hay ni ministro del medio ambiente, me parece. No funciona, no funciona, aquí no funciona nada. Entonces estamos hablando de que aquí hay un desamparo, hay una orfandad institucional, por eso nuestro primer enfoque es el aspecto institucional. Tenemos que institucionalizar el Estado Dominicano. Provincia número 33, ¿qué es eso? La provincia número 33 es una propuesta orientada a devolverle una porción de lo que es la cuota de participación que tienen los dominicanos en el exterior que han sido la diáspora, expulsados del espacio nacional. El 12% de los ingresos del PBI viene de ahí, en promedio 7 mil millones de dólares anuales y esos dominicanos no reciben ningún tipo de beneficio de las políticas del gobierno. A la par prácticamente con los ingresos por turismo. Y lo supera, lo supera porque los turismos son muy circunstanciales, dependen de unas variables de mercados, pero esas remesas son fijas, o sea, es una inversión de capital que no se les retribuye a esos dominicanos en ninguna de las formas. Pagan el pasaporte más caro, el pasajero más caro, los impuestos los golpean directamente cuando vienen a la República Dominicana a hacer cualquier tipo de inversión. Entonces, esos dominicanos también son dominicanos, igual que los de la frontera. Por eso hablamos de que no puede haber ciudadanos de segunda clase. En un gobierno encabezado por nuestras personas, en nuestro equipo que nos acompaña, habrá justicia social. Reducción de impuestos, rebaja de los combustibles, reordenamiento urbano y la solución del problema del transporte, solución del problema eléctrico nacional y proteger a los dominicanos ausentes. Ahí vimos cómo lo piensa hacer. La creación del Ministerio de la Familia como base de respuesta estructural a los problemas sociales, bien su propuesta que está pensando aglomerar en un solo ministerio todas esas instituciones que tienen que ver con la familia. La mujer, ¿qué es? La juventud. Miembro de la familia. El CONAN. Los jóvenes que son miembros de la familia. Los envejecientes, los adultos mayores, nuestros niños. Entonces, todo eso es... Creación de escuelas de ética pública muy importante. Aquí los funcionarios públicos no tienen ética. No tienen formación en su mayoría en niveles éticos de gerencia social de lo que es la responsabilidad de administrar el patrimonio nacional. Doctor, tenemos que irnos. Nos están haciendo señas hace rato y el tiempo que queda solo es para que usted le diga a esa persona que lo ha escuchado cómo contacta con usted, cómo lo siguen en redes sociales, cómo se acercan al movimiento que usted ha generado con la coalición de la esperanza y el partido Nueva Generación y cómo pueden participar apoyando su candidatura. Los invitamos a unirse a este proceso de cambio. Es un compromiso generacional que no puede fallar. No, mañana no hay elección alternativa. Es que el 2020 definirá no solamente quién gane la presidencia de la República que trabajamos para hacerlo nosotros, sino cuánto va a perder el pueblo dominicano en las próximas elecciones. Por eso queremos que gane el pueblo dominicano, voten por el futuro, voten por la innovación, voten por el progreso y por la responsabilidad de que todos tenemos de hacer un mejor país. Esa es nuestra misión. ¿En redes sociales? Doctor Manuel Valdés en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden localizar bajo ese concepto. Doctor Manuel Valdés. Confiamos en la sabiduría de nuestro pueblo y esperamos que nos acompañen a las urnas el 20 de mayo, el 17 de mayo, para cambiar la República Dominicana en un mejor país. Esa es nuestra misión y junto a ustedes la vamos a lograr. Gracias, Doctor Manuel Valdés. Y ustedes cuídense, mímanse, apapáquense. Usted es la persona más importante del planeta. Nos vemos pronto. Gracias. Doctor Manuel Valdés. La gente se